Este es un 2014 Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con 6 bocinas, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. Gracias. 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 Gracias.